De allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social que nació con los estudiantes pero que agrupó a profesionistas intelectuales hasta amas de casa en la Ciudad de México. Este movimiento social cobró relevancia por haber sido brutalmente reprimido por el gobierno mexicano en un hecho que se conoce como la Matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas ocurrida el 2 de octubre de 1968. El 2 de octubre no se olvida y en Grupo Eclipse platicamos con tres ciudadanos que vivieron ese momento. Claudio Ramírez, conocido periodista en Yucatán, nos habla de su experiencia este triste día. El mitin en Tlatelolco, el comité de huelga tomaría varias decisiones sobre los pasos a seguir en su lucha en la que participaríamos miles de personas, además de varias instituciones educativas, incluidas varias universidades del país. Estaba por cumplir mis 30 años de vida. Había estudiado algunos años en la UNAM, así que aún me identificaba con muchas de las luchas de los estudiantes. Era el atardecer. Abordé un autobús que me llevaría al centro de la ciudad y escuché conversaciones que en Tlatelolco había balazos. Ya no llegué. Por todos lados escuchábamos las sirenas de patrullas y ambulancias y los rumores de boca en boca confirmaban que había un fuerte tiroteo en aquella zona. Camino a la casa de mi familia. Las conversaciones de los pasajeros hablaban de que ya había muertos en Tlatelolco y a quienes llegaban a la explanada eran detenidas por considerar que podían estar involucradas en la refriera. Por su parte, el sociólogo José Luis Rivera Paz, conocido en nuestra entidad por ser el fundador del extinto Instituto de Ciencias Sociales de Mérida, AC, que formó innumerables figuras del periodismo, nos habla de sus recuerdos del 2 de octubre. Buenos días, soy José Luis Rivera Paz. Soy, afortunadamente, todavía uno de los sobrevivientes del 2 de octubre del 68. Yo estudiaba en la carrera de sociología en la UNAM. Fui testigo presencial del 2 de octubre de la masacre que fuimos víctimas los jóvenes que en ese entonces luchábamos por qué este país cambiara, por qué se acabara la represión. No nos fue posible terminarlo, pero creo que fuimos los iniciadores de este gran movimiento que ahora el país empieza a tener resultados. No era posible que nosotros, como jóvenes, nos obligaran a hacer cosas que no tenían caso, como el hecho de que nos reprimieran cada que nos reuníamos para platicar o para hacer algún evento. Por eso, éramos reprimidos por la policía y si era posible nos encarcelaban. No, eso debió determinarse. Ahora somos testigos de la historia y en esa época apenas yo iba a cumplir 21 años. Todavía no era mayor de edad de ese entonces. Gracias. Finalmente, el profesor Guillermo Velásquez, que en esa época era estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y que también vivió de cerca el movimiento del 2 de octubre, recuerda que además laboraba en las oficinas de la entonces Dirección de Servicios Generales del Gobierno. Y ahí fue testigo del nacimiento de uno de los grupos más temidos y odiados de ese tiempo, quienes, por su formación militar, solo obedecían órdenes de sus superiores militares. Guillermo Velásquez rememora con tristeza esa época previa a la terrible matanza. Nos dice que había una férrea vigilancia en los alrededores, oficinas y en las azoteas se podía ver a los halcones. En tanto que ellos, los trabajadores, eran revisados en sus entradas y salidas de las oficinas. Destaca que fue testigo del arsenal con el que contaban los halcones y que fue utilizado contra los estudiantes. También saber que pertenecíamos ya los estudiantes que trabajábamos ahí a una lista negra, como le decían, y de nosotros, y que tuviéramos cuidado porque los guardias que nos vieran participar y nos reconocieran en las manifestaciones, nos iban a hacer un arresto o nos iban a desaparecer. Es posible que lo hicieran o no lo hicieran, pero eso causó temor entre nosotros. Sin embargo, surgió y siguió el repudio hacia estos militares y a veces hasta gritos, lo decíamos, desde nuestras oficinas quedaban al balcón, a un balcón de la calle. De esta manera supimos que en todo momento estábamos en la mira de las autoridades. Debo decir que al cabo, después de la noche infame del 2 de octubre, dos de nuestros compañeros no volvieron a laborar, desaparecieron. No los encontramos, por más que los buscamos en todos los hospitales y en todas partes, no los encontramos. Gracias. Han pasado años y el 2 de octubre no se olvida. La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado de la PGR concluyó en 2006 que este fue un movimiento contestatario y que recurría a la fuerza civil. El gobierno mexicano ha reconocido el hecho como un crimen de Estado y constituyó una política de reparación a las víctimas. Pese a todo, el 2 de octubre no se olvida. Para Grupo Eclipse, Norma Méndez.